Y queremos reconocer a una de las bandas legendarias que pisó solo argentino, una banda brasilera que fueron los primeros, uno de los primeros que se atrevieron a traer el rock pesado cristiano aquí. Fueron muy perseguidos, pero queremos rendir un homenaje a ellos por haber buscado hacer la voluntad de Dios no solamente a través de la música, sino a través de su testimonio también. A Espada del Nudo. Y un aplauso fuerte para el señor. Y vamos a hacer esta canción, pero no les voy a decir cómo se llama, porque algunos que se acuerden de Espada del Nudo se van a acordar enseguida. ¡Vamos! 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 Los que confían en el Señor Somos nuevos hombres del Señor Que nada y nadie Nada los puede Que para siempre permanece En su posición Pero va en su paso ¡Eso! Ven a la espalda Con todas las aguas del reposo Ven a la espalda A ver, vamos a cuatro Que obra es mi pastor ¡Halvas! Y la espalda Such a la espalda A ver, una vez más, una vez más, vamos, que... Eso, eso, alabanza, señor, vamos, vamos, ustedes, el pueblo. Escuchá tu santo, señor. Así que alaban tu pueblo, padre. Escuchá tu santo, señor, vamos, que no vayas y pascúr. Y a la vez más, junto a las aguas de reposición. Y a la vez más, vamos, que no vayas y pascúr. Y a la vez más, vamos, que no vayas y pascúr. Y a la vez más, vamos, que no vayas y pascúr. Y a la vez más, vamos. Y a la vez más, vamos, que no vayas y pascúr. Gracias.